Hola, buenos días, soy Alejandra Ripa. Mindhub es un emprendimiento que nació para dar solución a la falta y escasez de talento en tecnología. Las tres fundadoras de Mindhub, que somos Patricia Martucci, Vanessa Tallá y yo, las tres venimos de muchos años de corporación, de más de 20 años de trabajar en una de las empresas, de las consultoras más grandes del mundo, trabajando en tecnología, y sentimos claramente la necesidad de talento bien formado para el empleo. Por supuesto que WISE te da muchísimas herramientas, y para cada uno tenés como una utilidad diferente o le sacás más provecho a distintas cosas. En el caso nuestro, lo que para nosotros fue fundamental es meternos justamente en el ecosistema emprendedor, el networking, las relaciones, y la realidad es que WISE nos abrió esa puerta gigante y nuevamente con una generosidad increíble.